una de las músicas y cantantes más relevantes de Chile, heredera de una tradición probablemente el más trascendente que ha tenido nuestra historia cultural, hija del gran ángel, parra, nieta de la inmortal Violeta. Y ahora nos vas a contar cómo están tus inquietudes intelectuales en un proceso que mezcla restauración, ilustración, en relación a un objeto noble como son los muebles. Entonces ahí cuéntanos todas las pantallas abiertas para ti, para que nos vayas adentrando en este nuevo quehacer artístico que estás metida. Claro, justamente vengo a hablar de lo que no se conoce de mí. De lo que no es tan público y que realmente es una cosa que me ha llenado el espíritu, sobre todo, fíjate, porque es un trabajo que es bastante espiritual, y que tiene harto que ver con el modo cuarentena también, en este ritmo de como poner las cosas un poco en paréntesis, detenerte, respirar, bajar las revoluciones de la cabeza, las celere del día a día, que el colegio, que quiere buscar los niños, que son las cosas que igual tenemos que hacer todos, ensayar, y entrar en un mundo que tiene que ver con la artesanía. Es un oficio muy noble, un oficio que yo vengo admirando toda mi vida, por cierto. Mi madre fue una gran artesana, que es una cosa que no mucha gente sabe, mi madre, Marta Orrego, fue arpillerista, hizo unas alfombras maravillosas, cosas a crochet muy lindas, pero además también fue restauradora. Ella tuvo la suerte de restaurar varias arpilleras de la violeta, que estaban muy roídas por el tiempo, por la humedad, en fin, y desarrolló un trabajo muy silencioso y bastante poco reconocido de restauración de arpilleras importantes de la violeta que lamentablemente estaban expuestas en el museo y que ya no existen. Ya no existen, claro. Por los motivos que todos conocemos. Entonces, yo, ahora que estoy teorizando un poco acerca de mi acercamiento a este oficio, a esta artesanía interior, me he ido dando cuenta que igual yo tengo genes bien conectados con los muebles. Mi padre, cuando estuvo detenido en Chacabuco, que no fue menor, fueron seis meses en total entre el Estadio Nacional y Chacabuco, el centro de reclusión en el norte de Chile, cuando él tuvo que elegir, entre comillas, un tallero o alguna actividad para dedicarse manual, mi papá se dedicó al tallado, a la construcción de muebles. Entonces, también por el lado de mi papá me viene ese vínculo y mi padre, a su vez, se crió con el segundo marido de la violeta, don Luis Arce, que era mueblista, de la calle Andes, donde había bastante mueblería y restauraciones. Y también mi papá tenía un aprecio gigante por los muebles. Entonces, me he ido dando cuenta ahora que iba a contarles a ustedes de dónde venía esto, que en realidad tenía algún origen bastante... Estoy vinculada por mi familia, por los dos lados de mi familia, al amor por los muebles. Y luego, en mi vida de primero bailarina, yo estudié, lo que estudié como carrera fue intérprete en danza cuando salí al colegio, estuve cuatro años en el Espiral, en la Academia Espiral. Luego entré al Gran Circoteatro a trabajar con Andrés Pérez, como músico, pero también tenía participaciones, digamos, actorales. O sea, ahí a mí se me abrió un mundo, una locura, por la tramoya, la construcción de muñecos. O sea, pasaba mucho más tiempo yo en el subterráneo del Teatro Esmeralda, que era donde sacábamos el Popol Vuh. Metía con los géneros, con las cosas que me llamaban la atención, que era como hacer cosas con las manos. Mi vestuario del Popol Vuh me lo hice íntegramente yo, y siempre estaba como molestando, en realidad, al equipo de diseño teatral, para que me pescaran con cosas que yo quería meterme, a diseñar los muñecos, estos gigantes que hacía el Andrés. Entonces, y desde mucho antes del colegio, yo ya tenía como un rayón con el diseño, siempre me estaba, tenía lápices, amaba los lápices, la tinta, los colores, me apasiona el color. Creo que uno tiene o no tiene vínculo con el color. El color es algo bien especial, porque es como cuando un chef prueba una cucharada y dice, ah, aquí hay jengibre, cúrcuma, no sé, anís. El color es lo mismo. Uno ve un color y uno dice, bueno, aquí hay amarillo, verde, hay un poco de ocre. Es bien loco porque uno puede tener ese talento desarrollado o le puede dar lo mismo. Y resulta que entonces yo empecé a tener ese vínculo desde muy chica con el diseño. Empecé como a rayar la papa con el diseño, pero no lo llevé a la práctica hasta que una amiga mía, que es mi socia, Ana María Mata, me mostró unos muebles que ella estaba haciendo. Acá tengo algunos de ellos, que los voy a mostrar así como a la rata y después vamos a ver unas fotos. Pero esta es una silla normanda. Estas sillas estaban botadas en una esquina. Y ahí viene otra parte de la conversación, que es la recuperación de la supuesta basura. Lo que nosotros llamamos deshecho y que en verdad para nosotros, para mí Balanita, lo llamado para otros deshecho es la posibilidad de una nueva posibilidad, una segunda vida. Una nueva vida para los muebles, ¿no? Sí. Te escuché alguna vez hablar de que era no solamente una nueva vida para los muebles, sino que era una nueva vida, pero digna. Una vida, claro, una vida digna para una silla normanda que está tirada en una esquina y de repente se transforma en un mueble con, por ejemplo, acá voy a mostrar aquí, nosotros quisimos poner una orla, que se llaman a estos como especies de marcos que llevan algunas cosas, una orla más Art Nouveau, que se o con un diseño más cargado. Luego elegimos un mandala para poner en el centro y el resto lo pintamos con este cobre, un acrílico cobre que tiene un tornasolado y de repente no solamente se hace una segunda vida, sino que también se transforma en una pieza única porque nosotros no tenemos 25 de estas sillas ni las tendremos jamás, porque trabajamos en un taller, nosotras dos, y las piezas son únicas. Efectivamente, eso es súper bonito porque transforma, combate desde un lugar muy sencillo porque nosotros tenemos una producción que es bastante chiquitita, por así decirlo, porque no podemos hacer muchas cosas porque nos demoramos mucho tiempo en hacer las cosas que hacemos. Entonces, va quedando aquí, en este mueble, va quedando la energía de un montón de tardes donde nosotros con Lanita nos juntamos a trabajar, conversamos, filosofamos, pero pa' qué te cuento, escuchamos Bossa Nova, escuchamos Camarón de la Isla, escuchamos mucha música cuando pintamos y también de repente escuchamos, no sé, las noticias, o sea, cualquier cosa, tampoco es que estemos todo el día ten inspiradas y voladas, pero lo que sí hacemos antes de llegar a trabajar, después voy a explicar un poco de qué se trata el trabajo que hacemos, pero es que bajamos las revoluciones, eso es lo que les estaba contando, que es muy difícil llegar de la vida como de esa bulla mental que hay en la calle a trabajar en un oficio y por eso que antes habían tantos artesanos, porque no había autos, no había metro, no había esa ansiedad por sentir que me estoy perdiendo de algo, porque uno para hacer artesanía o un trabajo, digamos, de artístico plástico, requiere de una calma mental porque en el fondo dejas de hacer miles de cosas para poder hacer esto, que es chiquitito, es micro, pero vas dejando ahí ese momento y bueno, al final los muebles son bien especiales porque los muebles al final uno no sabe muy bien, acá tengo un plantero, por ejemplo, que estoy ahora pintando en este minuto con estas, la botánica es algo que a mí, la ilustración botánica es algo que a nosotros nos apasiona, pero a mí además me apasionan las plantas de un modo loco, soy una rayada por la suculenta, me encantan las coníferas, soy realmente, puedo ser bien latera, o sea, Gael cuando chico me decía, mira mamá, un ceibo y tenía tres años, o sea, el pobre, está jodido, aquí en la casa todos saben lo que es una cactácea y saben diferenciar los distintos, las distintas plantas entonces cuando, lo que me gustó mucho de este arte es que empecé a volcar como todas mis mis rayas, mis pasiones, las cosas que me gustan y las empecé a meter, y no puedo, empecé a meter mi admiración, por ejemplo, por la artesanía mexicana, me di cuenta que yo pasé el exilio en México y quedé vinculada per se con ese país, desde la tortilla de maíz hasta toco, la piña con sal y limón, y de ahí para adelante entonces empecé a darme cuenta por ejemplo que los ilustradores, los grabadistas japoneses, por ejemplo, hicimos un biombo que vamos a ver más ratito, inspirado en la ola de, voy a decirles el nombre porque no me acuerdo, Okusai, Okusai se llama el pintor japonés que abrió toda una corriente que a su vez fue como la inspiración para los impresionistas, o sea, los impresionistas empezaron a viajar como unos enfermos a Japón a fagocitar y a comprarse todo este arte maravilloso japonés que eran estos grabadistas nuevos que como que hicieron como un un quiebre en lo que hasta ese momento se conocía como la la pintura japonesa, entonces también nosotros hacemos como una especie de democratización también porque impregnamos este arte que es como más docto, digamos, y más inaccesible en un mueble utilitario, en una repisita, ¿cachai? en un velador y eso me gusta también porque al final el mueble ocupa un espacio que tú vas a utilizar para guardar, para poner tus libros y qué sé yo, pero igual está presente ahí una belleza que te ayuda a sobrellevar la vida con más con más gracias. Totalmente. Oye, yo le iba a preguntar perdón, Cristian, oye Javier, lo que pasa es que me llamó la atención cuando tú dices que claro, viviste mucho y esa conexión con México y al principio hablabas sobre el color porque México tiene como esa conexión de la artesanía y el color bien fuerte para llamar la atención como me imaginó y ese vínculo que de hecho lo estábamos hablando en la mañana con Alfonso también y ese vínculo que tiene el color y que además revive algo que tiene que ver mucho con la muerte un poco y lo voy a llevar imagínate, mira la vuelta que me voy a dar y lo que decís tú y esa silla que tenía al lado o ese rescate que tenés tú que termina siendo como una vacuna una muerte algo que ya no sirve ya no sirve y lo desvinculo de mi vida y tú lo agarras y lo revives con color ¿Cómo tenía esa conexión como con eso porque me pareció muy interesante porque México más gozo en México no es paseándome por la Condesa no me voy derecho al mercado de Polloacán y me voy al mercado de Abasto no me voy al mercado de artesanía porque ahí es donde encuentro la artesanía que a mí me gusta o sea cosas que cuente tú cualquier cosa esas esponjas que hacen que se hacen para el baño como para hacer para expoliarse hacen una estrella de mar con ese material o sea ven le ponen belleza a cualquier cosa al ser billetero todo es una pequeña pieza o sea yo ando como así en México ¿cachai? y eso nos hace harta falta acá en Chile porque hay poco precio por las cosas hechas con ese amor y lo otro que tiene muy lindo también el trabajo con el acercamiento con los muebles nosotros hacemos algo divertido porque aquí tengo un velador de Raulí que lo voy a mostrar en un ratito pero que nosotros fuimos bien irrespetuosas con ese Raulí porque nosotros llegamos y lo pintamos blanco y fue como oh my god claro cualquier mueblista podría considerarlo una herejía pero nosotros lo necesitábamos entonces pero sí mantuvimos un cajoncito color Raulí pero cuando yo abrí el mueble y lo empecé a mirar para ver en qué estado estaba encontré unas bisagras que ya no existen por supuesto porque existía un señor que hacía esa bisagra era una cadena virtuosa de artesanos que construían cosas aparte la bisagra que debe tener no sé cuántos años tendrá la bisagra de este mueble pero este mueble tiene que tener 80 años por lo menos está perfecta o sea es todo lo contrario que no se pueden decir marcas pero que los muebles a lo actual a los muebles en cadena que nos llegan departamento piloto digamos o sea la gente se deshace de cosas que pueden llegar a durar 100 años y y y nosotros estamos ahí por suerte oye oye Gaby perdón Javi Javi en este me parecía súper interesante esto que hablabas de la calma como de la quietud de la observación que que eso es como el contexto que a ti te genera las condiciones para poder meterte en este nuevo oficio esa esa quietud que obviamente es tan necesaria en tiempos hiper convulsos como los que estamos viviendo también se traduce lo que estás creando también musicalmente te sientes también más tranquila en ese proceso sí me siento súper tranquila me siento sobre todo tranquila con con la no ansiedad por estar editando material que es como lo que uno tiene a los 25 años que es como ya hay que sacar un nuevo single hagamos un video que bueno es también como funcionan las nuevas generaciones ¿no? como que tiran a redes sociales estoy haciendo esto estoy haciendo esto otro se viene esto mañana se viene esto pasado que a mí me parece fantástico pero bueno yo tengo 25 años más que 25 por decirlo de una manera muy fina y la verdad que una de las cosas más ricas que me ha pasado de crecer es que esa esa ansiedad y esa esa competencia que puede ser muy buena para estimular la creación no lo niego o sea esa ambición propia que tiene que tener el músico de estar siempre mostrando su material es bacán lo veo como algo bueno no lo no lo critico pero no es mi momento no es mi momento porque yo estuve llevo 25 años de hecho este año aprovecho de mandarle un beso enorme a mis imposibles no tengo idea si están viéndolo pero pero este año nosotros cumplíamos de hecho en abril en Lola Palusa los 25 años desde la salida de corta en trámite de nuestro primer disco y íbamos a celebrar así con bombos platillos gira y toda esa gira y toda esa pompa y toda esa esa cosa extrovertida que uno hace arriba del escenario quedó en pausa y no pasa nada no pasa nada no pasa nada terrible eso va se va a volver a hacer y esa calma para enfrentar esa frustración por así decirlo que tienen también muchos músicos por estar arriba del escenario o sea no la frustración la frustración de no estar digo la necesidad que tienen de estar arriba del escenario yo siento que en este momento en mi vida a mí me gusta mucho estar abajo del escenario siempre me acuerdo de una canción del Alvarito Enrique que dice el asiento de atrás me acomoda más y que por una par un rato de la vida es tan rico no estar arriba y afuera sino que estar abajo del escenario y adentro pero eso también te da mucho material para ese periodo adentro hacia adentro por cierto que me está provocando unas ganas de componer cosas nuevas y por hace como cuatro o cinco años que yo no me apuntaba a componer algo que me pasa a mí bien interesante que muchos músicos tienen su proceso creativo en solitario la mayoría te diría yo o muchos no todos pero muchos para mí siempre la música ha estado vinculada al trabajo colectivo entonces es primera vez que estoy enfrentándome en esta situación donde no puedo juntarme a ensayar o ir al estudio del López que es mi partner guitarrista a juntarme o juntarme con el Kuti juntarme en fin a trabajar con los músicos también estoy enfrentando que tengo que que digamos acercarme a la música ahora desde este nuevo proceso que es sola pero claro que por lo menos estamos online me pueden mandar cachai una base yo la puedo abrir el Pro Tools y puedo ponerle la voz encima pero siempre para mí y por eso mi banda se llama Javier y los imposibles porque siempre me entretuvo mucho como la joda de la banda o sea el grupo de amigos latina latina todos flotando altos latinos eso me divierte mucho me parece que eso es muy entretenido de la música la banda entonces por eso yo siempre hice esa opción pero ahora siento que está bueno lo que se viene como un desafío de poder empezar a a enfrentar la música desde mí claro desde perdón desde esta pausa también que tenemos que hacer como obligatoria pero el tema Javi que lo que estábamos hablando para retomar el tema del tiempo recobrado porque ahora tú estás recobrando el tiempo lo que dices tú desde desde lo que estás haciendo como restaurar los muebles ¿hace cuánto estáis trabajando en esto? ¿qué es lo que te llamó la atención? Esa más allá me imagino que también de la pausa que tiene que hacer el tema de la restauración de los muebles con tu socia y amiga ¿cómo parte esto? y la reflexión que hacía al principio de que al final te das cuenta que en realidad esto parte no porque partiste ahora restaurando muebles sino que viene con tu familia y viene con tu pasado también que renace o que sale a flote y florece en este tiempo Llevo aproximadamente tres años desde que aprendí la técnica la técnica les cuento un poco hacia grandes rasgos Sí, me imagino que mucha gente quiere saber la técnica con que trabajas La técnica es una transferencia de imágenes son impresiones láser que nosotros traspasamos pero la gracia de lo que nosotros hacemos es que nosotros elegimos bueno, primero está en la curatoría de las imágenes que nosotros elegimos que digamos que eso es súper importante porque tú podías transferir un papel horrible digamos y te queda un mueble digamos que no tiene ninguna gracia primero está eso nosotros nos nutrimos y nos inspiramos en imágenes de desde ilustradores rusos que tú y yo me di cuenta que eran unos que a mí me encantaban esos ilustradores rusos de como Pushkin de esos cuentos libros de cuentos preciosos que son totalmente art deco increíbles y yo me di cuenta que esos libros mi papá me los traía de Rusia y de la RDA cállate de los 500 mil años cuando yo era chica en el exilio yo tuve muchos de esos libros y casualmente mi socia la Anita pasó su exilio también en Alemania entonces también se acordaba del yugo ruso yugo ruso claro estábamos bien adoctrinadas pero resulta que bueno empezamos a meternos entonces en cuáles las cosas que nos inspiraban entonces nosotros seleccionamos algunas de estas imágenes y las vamos combinando mira voy a dar vuelta un poco me voy a mover un poco voy a hacer así un esfuerzo de producción y les voy a mostrar por ejemplo acá tengo el velador del que les estaba hablando ah precioso es un velador donde claro nos dio tanta pena que el Raulí era tan lindo que dijimos ya dejemos el Raulí lo voy a poner un poquito más atrás sí porque es el sol claro y entonces cachai ahí yo voy a mostrar ahí se ve lo que nosotros hacemos elegimos un magnolio en flor y lo decidimos poner ahí por ejemplo en esta parte de acá es un pajarito que está en una ramita eso está pintado a mano entero entonces nosotros en el fondo componemos eligiendo en qué lugares del mueble vamos vamos a ir digamos interviniéndolo no sé si se ven los detalles sí cachai entonces pero también en este caso decidimos dejar este cajoncito maravilloso para que se sepa que este era un velador de Raulí de una factura espectacular cachai aquí por ejemplo ah no ahí no voy a mostrar porque está lleno de cosas pero o sea no sé con qué me voy a encontrar oye entonces ustedes ustedes tienen o sea ustedes definen su curatoría dependiendo también un poco me imagino del mueble o con qué es lo que se van encontrando claro nosotros los muebles también te van diciendo para dónde van un poco hay algunos muebles que están en peor estado y que los tenemos que cubrir mucho también otros están en mejor estado y como este por ejemplo que se pudo hacer un trabajo muy fino mira Ponte Tú no dejamos ningún lugar sin trabajar acá decidimos Ponte Tú que este pedazo que podría ser el pedazo que ve que da a la pared digamos que nadie lo ve pero igual nosotros le dimos importancia hermoso hermoso sí y bueno y otras cosas también las hacemos algunas reproducimos algunas cosas porque tú este plinto para plantas que es clásico antiguo el típico plinto de madera que tiene una planta arriba y una abajo yo creo que todos debemos acordarnos yo tengo en mi caso no eso claro todo el mundo lo tiene pero entonces es justamente eso ese plinto de madera que está siempre mojado medio roído o que tiene un café horrible un burdeo horrible sí nosotros lo inundamos de esto y le damos un valor a un mueblecito es lo que decís tú ese color que hay ahí al final le termina dando vida pasa a ser un objeto que tiene una pequeñita o brilla como tener un cuadrito exactamente está bueno eso está bueno y este plinto por ejemplo que es muy clásico que está en casi todas las casas chilenas antiguas nosotros lo mandamos a hacer en pino en el pino más barato que hay y en el fondo para poder también venderlos porque también nosotros los ofrecemos tenemos una página de instagram ah pasemos el dato anamaria guión bajo mata muebles pintados perfecto arroba anamaria guión bajo mata entonces ahí hay montones de muebles los pueden ver todos nosotros también hacemos cosas a pedido a veces uno tiene una mesa ahí botada y la gente nos dice oye ¿me podrían hacer este mueble? de hecho te interrumpo un segundito para contarles a la gente que nos está viendo que la próxima semana como CityLab vamos a tener una feria de arte contingente y muchísimos artistas de diversas disciplinas van a poder vender su arte directamente al público comprador y queremos invitarte a que tú también puedas ser parte de esa experiencia pero qué onda esta cuestión es como que entre la modelo que entre la modelo sí eso te iba a decir nos gusta un poco todos estamos criados desde la televisión de los 80 acepto pero sí de manera absoluta y rotunda y bueno muchas gracias feliz vamos a estar ahí entonces mostrando nuestras cosas las cosas que tenemos ahora para ofrecer nos ha costado un poco con los proveedores pero porque claro está está difícil trabajar pero nosotros estamos tratando de la gente tiene que tener igual así como como esta este trabajo tiene este ritmo de cuarentena que hablábamos como del tiempo recobrado del tiempo detenido también los clientes tienen que esperar porque como nosotros hacemos esta cuestión a mano también nos demoramos un rato en tener listas las cosas ¿cachai? entonces tampoco es una cosa inmediata como te compro esto si es que lo tengo hecho pero es que si no lo tengo que hacer en el primero de nuestros talleres de hoy hablando de artesanía Alfonso nos contaba de lo difícil que era para su oficio el que los clientes reconocieran el trabajo la creatividad la inventiva que estaba puesta en su quehacer ¿cómo ha sido tu relación con la gente que se interesa en tus muebles? a la hora mira justamente te estaba diciendo que nosotros mandamos hacer estos plintos en la madera más barata posible para que tengan como se dice en términos mercantiles salida claro para que tengan salida los muebles oiga pero claro fíjate que no es nada de fácil porque realmente hay una desvalorización o una como que la gente no comprende realmente el trabajo que hay detrás de una artesanía y por eso que digo lo de Alfonso es que es una joya porque como trabaja la madera es impresionante o sea en el caso de él además es más aún porque él trabaja con con maderas que están botadas o sea y las transforma en esas piezas ¿cachai? pero es loco porque la gente a pesar de que encuentra muy bonitos los trabajos de partida parten pidiendo rebajas o sea eso tienes que saberlo si vaya a trabajar vendiendo que esa es como la premisa y bueno y de ahí para adelante nosotros hemos tenido como que abstraernos un poco de la relación tiempo trabajo precio porque realmente si tuviéramos que cobrar si podemos ver las fotos en un ratito estaría bueno porque ahí está el biombo en ese biombo nosotros nos demoramos casi dos meses con la Anita en pintarlo entero wow digo tres veces por semana no todos los días pero fue una pega que si hubiéramos tenido que cobrar por ese biombo tendríamos que haber cobrado un millón dos claro por la cantidad de horas de trabajo pero ya estamos como media sen ¿cachai? así como ya queremos igual que nuestro trabajo se mueva queremos que el trabajo nuestro esté en las casas para que la gente lo vea y diga oye qué lindo esto quién lo hizo cómo se hace en fin pero hemos tenido que totalmente desapegarnos de lo que valen las cosas desgraciadamente porque en Chile hay súper está muy subvalorado el oficio del artesano en México fíjate que vi una cuestión súper linda en los últimos años ha habido un fomento especialmente en Oaxaca lo noté donde donde todos los artesanos sean son terriblemente unidos allá pero además se han protegido mucho con fijar los precios todos ponerse de acuerdo para que la artesanía valga lo que tiene que valer en México es muy mal visto pedir una rebaja es horrible pero eso es algo que cuando yo vivía ahí hace 30 años no existía en ese momento todo el mundo pedía rebajas ahora en un mercado la gente sabe que lo que hay detrás la persona que está atrás el trabajo que hay atrás el material que es noble normalmente lo mismo que está empezando va a ser en pequeña medida acá con los aguayos bolivianos con los aguayos digamos altiplánicos que hay algunas diseñadoras chilenas que han ido como protegiendo por así decir y valorizando lo que lo que vale el tiempo de un artesano yo te contaba el otro día Cristian cuando vi el arbolito que tenías tú de mimbre atrás de tu oficina y yo te dije que yo encontré en Valdivia la señora que hacía ese arbolito de mimbre que es una maravilla y le pregunté cuánto se demoraba y me dijo que se demoraba tres semanas en hacer un arbolito y no lo puede vender a más de 17 mil pesos totalmente entonces es loca la cuestión que pasa con con eso con la relación de que uno tiene que un poco desapegarse de sus muebles para que se vendan ojalá lo más barato posible totalmente sí estábamos justo en la mañana como decía Cristian con Alfonso y todo y al final Javi Alfonso se quedó sin señal y no pudimos seguir con él pero se dio una conversación muy rica en el sentido del debate de cómo ponemos en valor lo que significa la artesanía lo que significa trabajar a mano lo que significa darle tiempo dedicación amor y creatividad a cuando uno trabaja con sus manos y hace una pieza al final porque lo que tú estás haciendo es una pieza que termina que se revaloriza que alguien como lo decías tú o sea alguien que la termina de repente o como la rescatan de alguien porque cree que es una basura y tú le has dado una nueva vida entonces aquí estaban preguntando mucha gente dice que es muy bonito el trabajo que estás haciendo que hacen para seguir con el tema de la restauración de los muebles y el trabajo que están haciendo y con la técnica que nos estás mostrando cómo pintan cómo aprendió cómo aprendiste tú la técnica tiene alguna forma de poder como no es la palabra liberarse sino que de como de que es una técnica muy estricta o tú también puedes improvisar con la técnica de la restauración de la muebla totalmente improvisar porque en el fondo lo que tú puedes hacer es como por así decirlo empapelar un mueble que es muy a mi manera de ver aburridísimo o sea lo que nosotros hacemos es seleccionar imágenes recortarlas por así decirlo impregnarla y luego meterlas como en ambiente y otras veces ¿cómo se llama? componemos con cosas inventadas por nosotros se me olvidó comentar algo que la Anita mi socia es una animalista pero acérrima y también tenemos una línea de muebles muy bonitos que son perros y gatos porque hay mucha gente que le gustan los perros y los gatos o sea bueno ¿los gatos y los perros en venta? ah tenemos gatos gatitos en venta bueno y la cosa es que es que son muebles de repente dijimos oye hagamos cosas con gatos y perros entonces en el fondo la técnica es una técnica que se puede nosotros decidimos utilizar casi como una inspiración las imágenes pero tú puedes también cubrir espacios muy grandes con estas transferencias de papel y llenar un mueble de cosas normalmente nosotros lo que hicimos en este caso por ejemplo nosotros este papel no existía así nosotros elegimos los mandalas los ubicamos y luego agarramos el pincelito agarramos los acrílicos y empieza toda la creación de nuestra del mueble trabajamos con acrílicos comunes y corrientes que los encontramos en las tiendas de pintura en las librerías de pintura más especializadas y entonces ahí empieza el trabajo fino que algunas veces se trata de hacer crecer esta cosa que acabamos de transferir nosotros o derechamente utilizar una pequeña pieza que nos inspira a pintar yo tengo un velador que se llama pajaritos en bambú que yo transferí los bambúes y todo el resto fue creación o sea los bambúes me sugirieron hacer algo o sea ah perdón y lo otro que iba a decir nosotros yo no estoy contando el milagro digamos porque nosotros también queremos hacer talleres para enseñarle a la gente a hacer la técnica tal cual es ah eso te iba a preguntar perdón Javi que claro eso te iba a preguntar porque me imagino que al final haces un poco como hemos estado con otras creadores y artistas como la cata 11 o conca collage o sea haces como un collage también de imágenes o sea no es que tú no es que tú imprimas una imagen y a tal cual viene y yo voy y la pongo y la pinto o sea tú vas el mueble también te va como diciendo cómo tratarlo para poder crear aparte nosotros también mira ahí justo pusimos ahí estamos viendo las imágenes esa es la barquita de zorritos espérate ahí vamos a poner en pantalla completa ahí estamos viendo las imágenes un poco para que nos vayáis contando porque esto no es llegar y pegar y pintar y ah lo tenemos listo no es una creación el mueble te habla tú me imagino que dependiendo de la inspiración en este caso la transferencia fue más completa porque la banca es un pisito nosotros también seleccionamos este modelo de banca que es una banca antigua como de limpia botas la típica la banca clásica que usan los maestros que la hacen ellos ¿cachai? como para poner la pintura ahí está de nuevo el velador donde decidimos dejar el raulí la nobleza del mueble que está abajo y por ejemplo claro toda esa composición esa flor que está ahí no existía las hojas tampoco existen todo eso lo hice yo los palitos el pajarito pero el magnolio existía la imagen del magnolio que es la inspiración de un grabado japonés perfecto ahí está la ola que es esta ola famosísima donde nosotros con la Anita decidimos hacer un mar entonces enfrentamos la imagen de la ola en distintos en espejos en distintos lados y luego nos lanzamos a pintar el mar y el cielo que no existía no existe ese papel ese papel no existe esa es una creación nuestra perfecto tenemos cosas mucho más utilitarias y bonitas como este como se llama especiero va a poner en la cocina con cajoncito y tratamos de ir a buscar esos tiradores antiguos de bronce entonces le aplicamos también un valor agregado de que sea ojalá un tirador viejo que no vas a poder encontrar en otra parte y ahí está por ejemplo una de las repisas animalistas esta es la familia gato ahí está un detalle de los pajaritos acá por ejemplo nos fuimos por otra onda la mesita que ven abajo del plantero que está a la izquierda es una imagen de Jesús del Guera un pintor muy famoso mexicano pero de esta iconografía que eran como unas especies de medias pin-ups mexicanas como una mezcla de años 50 golden years medio hollywoodense que claro él era un pintor publicitario que hizo muchas imágenes preciosas Jesús del Guera mírenlo en Pinterest si quieren verlo oye se nota lo que dices tú muy mexicano pero muy moderno muy como super moderno puesto de esta manera y todo ese fondo lo hicimos nosotros por ejemplo que es un fondo como más oscuro le sacamos el fondo que tenía y nosotros lo pusimos ahí y le dimos como este este valor a una cosa que puede ser kitsch pero que puede estar en una mesa de pintar nogal cachay oscura la imagen sale sigamos viendo más fotitos ahí está el plantero que estoy pintando ahí hay otra repisa animalista está el especiero acá por ejemplo los pisitos mandalas que son muy entretenidos porque pintarlos te van dejando como en una especie de meditación activa donde vas entrando como en una volada así y aquí por ejemplo dejamos la madera natural en los pisos mandalas claro hicimos también hacemos eso algunas veces perfecto ahí tenemos la familia los gatitos este es pajaritos en bambú ah perfecto pajaritos en bambú toda la imagen de arriba de la cubierta de arriba hay una naranja ahí de mi árbol que está lleno de naranja en primer plano y luego están están los pajaritos que yo decidí poner ahí arriba este mueble tiene unos tiradores fantásticos de vidrio que nosotros los rescatamos y se los pusimos y ahí está Frodo el gato que inspirador que nos acompaña en las tardes en las tardes muy bien y que le encanta posar pero es impresionante el modeloco y este por ejemplo es una ilustración rusa perfecto pero toda esa composición que estaba en la banquita anterior hicimos nosotros eso es un collage 100% 100% collage fueron recortadas una por una y además que pasa una cosa también cuando uno hace esta transferencia que al sacar la pulpa el papel se rompe es muy delicado el trabajo se rompe entonces si tú no intervienes no salvas la imagen perfecto por eso también invocamos a la tranquilidad porque cuando yo llego o la Anita cuando llegué cruzado se te va a la cresta el papel se rompe íntegro oye Javi nos podrías contar un poquitito este cariño por la ilustración yo me acuerdo que viendo la carátula del árbol de la vida me impresioné mucho y sé que tú condujiste todo ese proceso creativo desde donde viene esa como expansión creativa porque finalmente te has dado cuenta si el hecho que veas el arte en todas estas formas es casi una carga genética es algo que no puedes parar porque siempre estás inquieta metiéndote en otras áreas y creando y creando y creando la verdad es que es muy sorprendente entonces me gustaría que nos contaran un poquitito cómo te vives ese proceso de creación claro o sea es que ahora que tú lo dices y que estoy poniéndolo en teoría analizando un poco escucha la comparación nunca nunca la he hecho yo porque me parece que el genio del linaje de la familia Parra de los hermanos Parra Nicanor Violeta Lalo Roberto en fin es una alineación de planetas que no tengo idea cuando se va a volver a producir para que salgan esos seres magníficos inspirados por lo tanto yo siempre guardo muy bien las comparaciones y me meto en el plano que me corresponde a mí que es que bueno yo igual soy nieta de la Violeta y la Violeta era muy la palabra es inquieta inquieta por no decir casi inchapelota digamos artísticamente de necesitar hacer cosas por ejemplo la Violeta cuando creo que fue una hepatitis no estoy segura espérame espérame Javiera es que alguien entró a sala y tiene el micrófono abierto George podemos apagar los micrófonos para que se escuche bien por favor porque creo que esto es muy interesante lo que va a hablar la Javiera ya Javi bueno en el momento ah bueno ahí estamos viendo el árbol de la vida la carátula claro después voy a contar el detalle de esa foto yo he sido como partner de Germán Bove quien me ha hecho todas las carátulas de mis discos las hemos hecho juntos y aparte de todos los videos que hicimos juntos hemos sido partner desde mucho antes de que yo tuviera Los Imposibles yo fui parte de su Alcamp Troop que era como un colectivo que teníamos de arte bueno pero para volver a lo de la Violeta la Violeta cuando estuvo enferma y tuvo que estar confinada en cama se volvió loca de no estar haciendo cosas y empezó a en la cama a bordar una sábana bueno cuenta la leyenda que la leyenda viene bien de cerca porque de la Chabela y de mi papá y ahí entonces empezó a buscar Osnaburgo a desarmar sacos de papa y lo más lindo es que todos estos personajes maravillosos de la Violeta estos gatos siempre hay unos observadores en los cuadros de la Violeta hay una gente que está mirando que ella decía que eran los mirones que pucha que hay hartos mirones y envidiosos y todo eso que están en todos los cuadros de la Violeta si ustedes los revisan después se pueden revisar hay unos ojitos metidos adentro de los árboles unos y siempre hay situaciones de peligro siempre hay un pajarito hermoso pero hay un gato que está a punto de saltar la vida es así uno tiene que estar atento a todo atente atente al lujo y bueno entonces ella empezó con esta con esta necesidad loca de empezar a abordar y lo más lindo que eso es lo que yo les iba a contar es que ella no dibujaba en la tela no tenía base ella tenía claro todo en la cabeza agarraba y increíble las proporciones o sea hacía esos árboles de la vida maravilloso y partía por abajo y terminaba arriba y salía todo salía todo de adentro directo a la tela entonces bueno de solo decirlo fíjate que se me pararon los pelos porque claramente que uno no se puede comparar con eso porque eso es una transmisión en el fondo ella era como una conductora de todas estas preciosidades de personajes que vivían en su cabeza y no solamente retrató la injusticia retrató la pobreza retrató la batalla naval de Iquique retrató cosas maravillosas con unos detalles increíbles y bueno yo tuve la suerte que mi papá me relató esa historia preciosa y una vez que terminó con eso ya no no paró más o sea después de eso vino el papel maché y después agarró las primeras pinturas de la violeta no tenía plata para comprar telas y era muy caro los óleos y todos los materiales entonces cartón corrugado unas cosas increíbles en cartón corrugado y hasta cholguanes del muro de la casa de palo de la reina que cuando se hizo una remodelación en la casa de la reina aparecieron unos cholguanes pintados que de repente la violeta hizo una ampliación y parece que los utilizó o sea el manejo del material ya como llevado a un nivel así increíble mi mamá me contaba porque en varias ferias la violeta hacía algo muy lindo muy generoso que cuando ella exponía también lo hizo en el Louvre estaba todo el tiempo bordando para que la gente viera cómo lo hacía la gente que iba a ver su exposición en el Louvre la veía ella cocinando con un bracero un bracero en el Louvre haciendo haciendo soba y pillas cocinando comida chilena típica para que la gente la conociera tocando canciones vestía con el vestido hecho por la abuela Clara de patchwork de puras telas de retazo y bueno un nivel de genuin o sea es como presenciar algo en vivo ver un genio trabajando de esa manera mi mamá me contaba porque en la feria me acuerdo en la feria de artes que se hacía en el parque forestal que se hacía una feria maravillosa ahí de arte con puestos y que iban artistas increíbles la violeta estaba también con todo su parafernalia metiendo bulla haciendo las de Kiko y Kako todas al mismo tiempo y elegía entonces mi mamá me decía que cuando pintaba con el verde tenía como cuatro cuadros al mismo tiempo y pintaba todo lo verde después el amarillo pintaba todo lo amarillo oh se fue no estamos aquí baño no contigo espérate un poquito pero estamos aquí contigo no pero no te preocupes pero estás estás saliendo estás saliendo de vera y todo oye o sea además de lo que decís tú me gusta mucho porque era práctica súper práctica pero por un motivo económico o sea sí pero eso no la limitaba esa practicidad no la limitaba no era práctica para todo práctica y aparte que o sea si hablamos de sustentabilidad sí pues eso te iba a decir y experiencia de sustentabilidad recicladora pero inherente o sea algo que le nacía era utilizar todo y utilizarlo al máximo se enojaba mucho si uno perdía materiales mi padre bien decía esa es la austeridad también más campesina donde se utiliza todo y donde el suelo de tierra se barra hasta quedar brillante y es lo que estás haciendo tú ahora con este trabajo maravilloso de restauración de muebles Javi son la una van a ser la una y ya veo sí ya pasó viste tú te acordás oye cómo va a pasar un minuto y va a estar desesperado ya veo que entró a sala Héctor Noguera también así que bonito hablando de dinastías culturales y de lo mejor de la vida vamos a tener al gran Héctor Noguera también vamos a tener que resistir esto Javi yo creo porque hoy hablamos de restauración después queremos hablar de música te vamos a tener la próxima semana en la feria o sea la idea es que generemos una vinculación que en el tiempo se extienda y que seas parte de CityLab por mucho tiempo muchas gracias por la invitación por permitirme mostrar el lado interno y y abajo del escenario que me llena muchísimo y encantada de poder compartirlo y como les digo vamos a estarle dando noticias síganos en nuestro Instagram para conocer nuestro trabajo y un beso gigante al Tito precioso oye sí mucha gente te está mandando muchos saludos por el live qué lindo no sabía lo que estaba haciendo alguien dice que podríamos seguir hablando de Violeta Parra o sea podemos estar haciendo muchas cosas aquí así que muchas gracias Fabi por participar vamos a repetir el Instagram de donde pueden encontrar tu trabajo con tu socia que es María es Ana María Ana María Guión Bajo Mata Mata con doble T muebles pintados sí así que ahí está ya muchas gracias gracias chicos gracias a ti gracias a ti